No le digan que me han visto llorar No le digan Si pregunte ya por donde andará No le digan Ella fue una santa abuela Que me quiso de verdad Por haberla maltratado Ahora estoy desesperado No le digan que me han visto llorar No le digan Si pregunte ya por donde andará No le digan Y si algún día ella pregunta Mira que se ha hecho él No le digan nada a ella Todo en la vida puede suceder No le digan No le digan No le digan No le digan que me viste llorar No le digan 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 Y si acaso ella pregunta Que se ha hecho él No le digan Que me viste en el 23 No le digan Que me viste llorar No le digan 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 Que me han visto llorar No le digan Pero tengo la certeza Mami que algún día te veré Llorando por mí eso lo sé No le digan Que me han visto llorar No le digan 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 que me viste llorar No le digan Que me han visto llorar No le digan No le digan